de Granma por ese gesto tan altruista que tantas vidas ha salvado. Por eso recibo ya con mucho placer a la jefa del programa de sangre de la Dirección Municipal de Salud Pública acá en Bayama, la compañera licenciada Alice Alarcón Frometa. Bienvenida y quisiera entonces que nos hablara acerca de lo que tiene previsto para estos días de tantos aniversarios, mayormente el quinto aniversario de la partida física del comandante jefe, el próximo día 25 y también con esta celebración tan importante que es el Día de la Medicina Latinoamericana. Bueno, buenas tardes y gracias por la bienvenida. Nosotros desde días pasados ya comenzamos con la Escuela de Medicina, los estudiantes de medicina dando un paso al frente, haciendo su aporte al programa de donaciones de sangre, también con la satisfacción de que la mayoría de nuestros donantes hoy día ya cuentan con las tres dosis de la vacuna y que ese plasma lo estamos aportando también para la producción de la gamma inmunoglobulina anti SARS-CoV-2 para el tratamiento de los pacientes portadores de COVID persistentes. Ya hoy donaron tres de nuestros policlínicos, se realizaron más de 50 donaciones de sangre en el policlínico tipo 3, en el policlínico René Vallejo y el policlínico Bayamo. Mañana, en saludo a estas actividades por el Día de la Medicina Latinoamericana y en homenaje a quien fuera el impulsor del movimiento de donantes voluntarios de sangre, nuestro querido comandante en jefe, dona el policlínico Pedro Soto Alba, el policlínico de Mabay. El día 25 precisamente será nuestro hospital Carlos Manuel de Céspedes, quien dé un paso al frente, también realizando alrededor de 50 donaciones de sangre para aportarle más vida a nuestros pacientes, a nuestro pueblo y a seguir salvando, que es lo que nos toca. Sí, porque lo importante aquí también es destacar, Alice, que la sangre se debe tener todos los días. Es decir, hablamos antes de entrar acá al estudio de que la sangre no se puede guardar de una manera por varios días y por supuesto que las personas convalescientes de alguna enfermedad o que tienen algún traumatismo o alguna situación de salud complicada, pues necesitan la sangre diariamente. Por eso se reconoce tanto a estas personas que voluntariamente ofrecen esta parte de su vida porque al usted donar su sangre está dando parte de su vida y de esta manera pues entonces está salvándola de otros. No, decirte que nosotros tenemos programado nuestras unidades asistenciales de salud, pero eso no quiere decir que tengamos otras unidades, otras entidades, también como por ejemplo el Combinado Cárnico que va a donar por estos días. Tenemos la VPC, el Vaquerito, por allá cerca de Las Palmeras, en la carretera de Holguín, que también va a hacer su aporte de donaciones de sangre. Otras cooperativas también de campesinos que hacen su aporte a las donaciones de sangre y siempre, todos los días, nosotros tenemos programación de donaciones de sangre porque todos los días siempre hay personas que lo necesitan y siempre van a haber personas que aporten una gotica de ellos para salvar otras vidas. Ahora, Alice, estamos hablando de estas donadas de homenaje y de celebración, pero normalmente, ¿cómo funciona esta programación, este ordenamiento escalonado de la donación de sangre que a qué tiempo dona cada una de estas personas que lo hacen con este gesto tan altruista? Mira, nosotros tenemos en el municipio un grupo de compañeros que a través de las unidades de salud representan el programa de sangre y lo organizan. También contamos con los compañeros de los Comités de Defensa de la Revolución que ellos también participan en la organización del programa de donaciones de sangre y en la movilización de estas personas para donar. Nosotros hacemos un programa mensual y lo trabajamos, por supuesto, en la motivación, en llegar a las personas que pueden donar y que cumplen los requisitos porque todo el mundo no puede donar. Hay que cumplir un grupo de requisitos para donar. Lo primero es que hay que portar el carnet de identidad, tener más de 18 años, tener más de 50 kilogramos de peso, la estatura también es un requisito fundamental y estar sano, porque si yo voy a donar sangre para ponérsela a un paciente enfermo, yo tengo que estar sano. Tengo que transmitirle mi salud a esa persona. Exactamente. Yo tengo que estar sana y entonces voy a donar para poder salvar una vida. Es importante el donante que esté en óptimas condiciones, el cuidado del donante, pero también lo que tengo que proteger, que es el paciente que la necesita. Bueno, pues entonces que llegue la convocatoria a todos aquellos granmenses que con este gesto siempre traten de salvar otras vidas y que se presenten a los centros. ¿Dónde son los centros donde deben presentarse? Bueno, están los centros de extracciones. En alguno de los municipios tenemos aquí el banco de sangre de Bayamo, que está en Pío Rosado, el banco de sangre de Manzanillo, que está en el mismo hospital de Manzanillo, en el Celia Sánchez, y todas las personas que trabajamos el programa van los bancos móviles. Sí, las guaguas habilitadas para ahí. Las guaguas, van otros transportes, porque a veces no tenemos el transporte adecuado, pero no dejamos de ir cuando siempre tenemos la aplicación. Y lo hacemos lo mismo en un consultorio, que en la casa de un vecino, en un círculo social, en un lugar siempre que tenga condiciones, las condiciones higiénicas sanitarias óptimas para poder desarrollar las donaciones de sangre, porque tampoco va a ser en cualquier espacio. Bueno, pues entonces yo los felicito a ustedes, a la Dirección Municipal de Salud Pública, por este gesto que van a tener durante estos días, pero también a cada una de esas personas que desde sus centros laborales, desde los CDR, también hacen ese aporte a la vida de todos. Gracias Alice, le esperamos en otro encuentro acá en la revista, y ahora es tiempo de felicitar a todos los amigos y amigas que están celebrando su cumpleaños en el día de hoy. Esperamos que la estén pasando muy bien, y tenemos como siempre un regalo cortesía de Frecuencia 12.